Y ahí lo vemos en pantalla, es el Dr. File, Cristian Contreras, apetece el sillón presidencial, para eso quiere sus votos, pero ha recibido los reclamos más recientemente en Viña del Mar y también en Valdivia, de que ahí lo ven, no usa mascarilla. Estamos con él, en vivo y en directo, yo debo transparentar, saludarlo primero, un cariñoso abrazo, Cristian, y transparentarle a la audiencia el hecho de que tú y yo somos amigos, nos conocemos, estudiamos juntos, no por ello tus ideas necesariamente me representan, tengo que ejercer aquí el rol, y tú me entiendes, independiente de periodista, pero con afecto y con cariño, mandarte sí un cariñoso abrazo. Dicho eso, Cristian, danos la explicación, el por qué, por qué no estás considerando la salud de las personas justamente a cuyos votos estás reclamando. Al contrario, Amaro, primero un gusto estar contigo, y estamos considerando la salud consciente de la población chilena por sobre todo. Eso está en el corazón del Centro Unido que representamos y de millones de personas en el mundo, que particularmente el 24 de julio, el sábado pasado, se manifestaron contra las políticas sanitarias que se han interpuesto durante el último año y medio. Al contrario, Amaro, nosotros no somos antivacunas, nosotros somos pro salud consciente de la población chilena, y sobre eso uno tiene que hablar. Agradecer también a Canal 13, y a ti ya, bienvenido, por permitir hoy día, es de esperar iniciar por primera vez en Chile un debate científico respecto de las políticas sanitarias. Una de estas políticas sanitarias que nosotros cuestionamos, nosotros somos críticos de las políticas sanitarias del gobierno actual de nuestro país. Una de ellas son las mascarillas, Amaro, ¿ya? Y permíteme señalarlo y explicarle también a toda la audiencia por qué nosotros no las ocupamos, al menos en los lugares abiertos. Es lo importante. Cuando uno, Amaro, toma todos los estudios científicos sobre la eficacia real de las mascarillas, todos los estudios del mundo, uno puede llegar a la conclusión de que los estudios sobre las mascarillas son inconsistentes. Es decir, hay un grupo de médicos que dice que sirven y toman algunos resultados y dicen, mira, este estudio dice que sirve. Pero hay otros estudios que dicen que nos sirven para prevenir del virus. Lo que pasa es que habíamos visto también videos donde abiertamente te postulabas como una suerte de negacionista del COVID, que esta enfermedad en verdad es un fraude. Esos videos están. También uno se rige por los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda la utilización de la mascarilla. Pero mi pregunta como humilde ciudadano es, si yo me acojo a los dictámenes y recomendaciones del Ministerio de Salud, ¿por qué tú no, si vivimos en el mismo Estado de Derecho? Querido Amaro, pensamos nosotros que los dictámenes del Ministerio de Salud son abusivos y dictatoriales contra la población chilena. Nosotros los cuestionamos. Y así cuestionamos también las directrices de una Organización Mundial de la Salud, que fíjate tú que el gobierno de Donald Trump se retiró por su responsabilidad en el origen de la pandemia y también le quitó el financiamiento a Estados Unidos. Por lo tanto, hoy día uno tiene que decir eso. Ahora, nosotros no somos un negocio... Una breve interrupción, para efectos de la argumentación. Una breve interrupción. Entonces, la interpretación de la ley es antojadiza, es decir, si creo en ella y que tiene méritos, la sigo, pero si no creo que tenga méritos, aunque lo diga mi Estado, no la sigo. ¿Sería esa la recomendación que le harías al resto de los 18 millones de ciudadanos en Chile? Te la respondo de esta manera. Primero, nosotros no somos negacionistas de la existencia de una situación viral en el mundo. ¿Covid? No lo somos. El COVID, no lo somos. No somos negacionistas de eso. No somos antivacunas. Por lo tanto, uno tiene que aclarar los conceptos. Ahora bien, respecto... No, no me he vacunado, Amaro, no lo he necesitado. ¿Por qué no? Porque estoy sano, Amaro, porque estamos sanos. Pero decirte una cosa... No, no, es que ahí hay un punto interesante, porque resulta verdad que la vacunación no es solamente para uno y porque uno esté sano, es porque estamos haciendo un esfuerzo gigantesco a nivel nacional para poder lograr que todos nosotros tengamos la libertad que teníamos antes. Si no te vacunas y personas como tú no se vacunan y se resisten a hacerlo, vamos a seguir en esta suerte de pandemia y en una condena y en un cautiverio. No, Amaro, eso es un argumento falaz. ¿Por qué? De la organización de... Es falaz, ¿por qué? Porque comparemos los países, ¿ya? Comparemos Inglaterra, donde se ha vacunado alrededor de un 46% de la población de Inglaterra. Nosotros nos hemos vacunado un total más del 60%. Y en Inglaterra nunca se han ocupado mascarillas al aire libre. La vacunación ha permitido, de alguna forma, que se vuelva a la normalidad. No hay pase de movilidad. Es una falacia completa decir que solamente la vacunación es el camino para volver a la normalidad en nuestro país, Amaro. Eso uno tiene que ser muy claro. Lo que uno está sosteniendo sobre la vacunación, sobre las mascarillas, es que hagamos un debate científico sobre el uso de esta cosa y también sobre la vacunación, Amaro. ¿Qué es lo que sucede? Permíteme aclarar sobre las mascarillas. Las mascarillas no hay. Los estudios científicos son inconsistentes, como te le decía. Déjame aclarar primero a eso. Y dime una cosa, ¿volverías a cortar la mascarilla, por ejemplo, como lo vimos en pantalla hace poco? Respóndeme, pero a la vuelta de esta pausa. Vamos a un breve corte comercial y ya estamos de vuelta. Ese video clave cuando tú rompes, cortas la mascarilla y tenemos el momento. ¿Lo volverías a hacer? No lo volvería a hacer porque me di cuenta que hirió este acto antipoético, hirió muchas susceptibilidades. Lo que nosotros estamos sosteniendo es la necesidad, realidad y el pedido de una mascarilla voluntaria u optativa al aire libre debido a los estudios científicos que uno tiene. Porque el denominador común de la situación inconsistente científica sobre la protección de las mascarillas, el denominador común es que también las mascarillas te acumulan bacterias, te generan hipoxia, que es ausencia de oxígeno en la sangre, hipercapnia, exceso de dióxido de carbono en la sangre, dolor de cabeza, estrés, mala respiración. Y en realidad, aunque les vuelan, te generan una falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, como es en los Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en España, mascarillas optativas para el aire libre, para cuando uno está. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Bueno, lo que pasa es que quería compartir contigo las siguientes fotografías para que las veas, porque las mascarillas en el Reino Unido no fueron optativas hasta el 19 de julio. Ahí podrás apreciarlo. Fueron mandatorias, obligación. ¿Por qué? Porque así lo dictaminaba también y recomendaba enérgicamente los científicos de la Organización Mundial de la Salud y, a su vez, también las autoridades de salud de esos respectivos países. Países todos los cuales tienen, a su vez, comités científicos. Pero abandonemos esto, quizá, para hablar... Comités científicos que no hay en Chile. Pero les propongo avanzar, Cristian. Les propongo avanzar y dejar... Por cierto, ojo, muchos países... Es que, momento. Sí, sí, permita. Muchos países están con mascarillas optativas desde hace muchísimos meses, como es el caso del estado de la Florida en los Estados Unidos. Entonces, las mascarillas, científicamente, son inconsistentes en su protección y también generan una falsa sensación de seguridad. Perdona, 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 Cristian, que sea majadero al respecto. Es que a mí los hechos me importan mucho, porque si no, conducen a engaño. Y esa es la peligrosidad. La Florida es, quizá, uno de los estados el menos recomendable en términos de su salud por los índices de propagación del virus que ha tenido. Pero sugiero que avancemos al respecto. Inglaterra, Amaro. Pero, pero, Cristian, avance. Ha liberado las mascarillas, Amaro. Aprovechemos tu presencia, Cristian. Ha liberado el aire libre a las mascarillas. Nos podríamos quedar en las mascarillas pegados hasta el término del programa, pero queremos avanzar. Porque sabemos que quieres ser presidente de la República. ¿Cuántas firmas llevas? ¿Cuántas te faltan para estar en la papeleta? ¿Cómo piensas que podría ser tu gabinete? Nos cuentas esto, pero a la vuelta de la pausa. Excelente. Así que invitamos a todos a apoyarnos en Cervel.cl con su clave única. El gabinete lo guardamos bajo siete llaves. Y, por cierto, sobre la vacunación. Cuando las vacunas pasen todas las etapas, es muy posible que también me vacunes. Pero esto es una vacuna que ha pasado dos etapas y le faltan otras dos etapas por pasar. Por lo tanto, nosotros, nuestra posición es que hay que traer tranquilidad y prudencia a todo este relato COVID. Y también, permíteme señalar una cosa. Pedirle a todos los políticos que paren y bajen el nivel de sus discursos contra todas las personas que no se han vacunado. Solo diez segundos. Palabras al cielo, Cristian. Así que, prudencia. Y vamos adelante con el Centro Unido. Ya podremos conversar. Y gracias, de todas maneras, por estos minutos que conversamos. Tonka y llamar. Perfecto. Muchas gracias, Cristian Contreras. Nosotros reforzamos las ideas que vienen de la Organización Mundial de la Salud y como programa y como canal. Y a través de lo que dice el Ministerio de Salud, lavado de manos, uso de mascarilla, distancia física. Son claves, ¿verdad? Y, por supuesto, la vacunación que estamos en proceso son claves, entonces, para comenzar a vivir con este virus y buscar esa inmunidad de rebaño que nos traería de regreso la normalidad que tanto esperamos, Amaro. Bueno, muchísimas gracias, Tonka. También a Sergio. También a Cristian. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Nos vemos mañana.